El Instituto Nacional de Cooperativismo se encuentra con varias proyecciones para el mejoramiento del rubro en el departamento de Itapúa, en vista al crecimiento de la región en el área. Bueno, realmente desde el INCOP, dentro de esta situación de pandemia, digamos, muy poco pudimos salir, ahora recién estamos pudiendo salir hacia el interior, por sobre todas las cosas, pero sí, mejorando mucho dentro de lo que es el INCOP, el sistema de comunicación, esta situación de pandemia nos obligó un poco a mejorar y mantener un sistema de comunicación utilizando la tecnología y a partir de ahí controlando la evolución de cada cooperativa a nivel país, el impacto, qué consecuencias tuvieron, cómo están superando eso las cooperativas. Y en general puedo decir al respecto de que hay un muy buen comportamiento, muy sólidas las cooperativas y acá en el departamento de Itapúa se mantiene en general como a nivel país. Sabemos muy bien que a nivel frontera, por sobre todas las cosas, acá en Encarnación, Alto Paraná, Ciudad del Este, la zona de Canindeyú, toda la parte de frontera, principalmente las cooperativas de ahorro y crédito han sufrido bastante desde el punto de vista de recuperación de crédito y también colocación, colocación, pero la parte positiva es que a nivel país y también en estas mismas zonas las cooperativas crecieron considerablemente en su cartera de ahorro. A septiembre tenemos un crecimiento en promedio a nivel nacional de lo activo de las cooperativas en un 7,1% superior a lo que fue en el 2019, pero todo eso es activo líquido, o sea, están en disponibilidad, eso hoy día tienen que las cooperativas hacer el esfuerzo de colocarlos en crédito, entonces en crédito el crecimiento es muy bajo. A nivel nacional, desde el INCOP consideran que el área logró fortalecerse durante el 2020 y se espera que para el año siguiente se concreten proyectos para la región sur del país.